Dino Rivera, importante victoria, ya el equipo, en semifinales, primera meta conseguida. Sí, bueno, qué bueno que la primera meta, este, un juego difícil, difícil, este, nosotros no podemos seguir esperando tarde en el juego para seguir, este, mandando los torridos, pero bueno, qué bueno, este, me da mucho gusto, este, primera meta, ahora regruparnos, un juego mañana importante para Puerto Rico, importante para la gente de la CEL Caribe, que quiere ver este espectáculo, ¿verdad?, porque son dos rivalidades, y seguir trabajando duro con mis muchachos para, para ir preparado para la semifinal. Mencionaste algo muy importante, los torridos están llegando en los últimos sinnings, ¿se puede hacer algo ya a esta altura del juego para tratar de que eso cambie, o sencillamente dejar que las cosas fluyan? No, estamos tratando con los muchachos, este, estamos enfocándonos que los muchachos temprano en el juego, las selecciones de lanzamiento sean mejores, hay que darle crédito también a los lanzadores, el sur lo lanzó bien, nos lanzó por fuera, nos mantuvo siempre fuera de balance, pero bueno, ya hemos tenido ya cuatro partidos, ya, ya, hemos, eh, hemos jugado en los cuatro escenarios, en la mañana, en el mediodía, bueno, en la tarde y en la noche, así que estamos preparados, yo creo que ya no hay, no hay, no hay, no hay excusa, debemos, este, ahora tres partidos, el de mañana, el del jueves y el del viernes, ojalá para, para conseguir la corona. ¿Cuál será esa clave para mantener, para que la consistencia ofensiva se arranque temprano, entonces? Bueno, sí, la tendencia, ojalá que cambie, nosotros tenemos que bater la bola para el otro lado, pero, pero bueno, que el pichón nos mantenga, que el pichón, eh, que nosotros podamos entregarle el relevo, el juego parejo, o, o al frente, y nosotros, las posibilidades van a ser grandes. Gracias, Lino, y suerte mañana. Gracias. 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 Gracias.